en este vídeo vamos a ver cómo añadir más campos a nuestros custom post types en este caso tenemos el custom post type proyecto el cual ya le hemos añadido un campo llamado tecnologías que son las tecnologías usadas en este en los proyectos podemos ver el archive o el archivo de los proyectos y aquí añadí un nuevo proyecto llamado adidas peru maquetación web, ver proyecto y podemos ver el content este título que añadimos es por la misma archivos de la de la plantilla y aquí lo que hemos añadido en el último vídeo mediante un campo personalizado entonces queremos añadirle un campo de imagen para colocar el logo del cliente o de la empresa así que nos iríamos a pods admin edit pods vamos a añadirle un campo extra para añadirle el logo entonces vamos a proyectos abro proyectos y aquí tenemos el campo tecnologías que es de tipo texto plano vamos a añadirle un nuevo campo ad fill y le vamos a dar el nombre logo logo este es no sé agregar logo del cliente se me ocurre plain text no vamos a elegir file imagen o video ya ok le damos save fill guardamos el campo guardamos el pod save pod ya tenemos un campo adicional logo entonces podemos ir a nuestros proyectos vamos a all projects ups 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 lópez please try again me salió un error no sé por qué vamos a voy a darle save pod otra vez ya se guardó ah ya ya estoy en proyectos voy a a este proyecto adidas perú maquetación web ya se realizó la maquetación de su sitio web tenemos el campo html sss y acá tenemos para añadir el otro campo del logo ad file vamos a subir el archivo por acá tengo un logo de adidas así que coloco este ahí está add file lo añado acá está el loguito o sea ve la vista en miniatura le doy a actualizar pero para poder ver el logo vamos a tener que hacer cambios en la en la plantilla pues en la plantilla single proyecto hay que ver un rato que se actualice esto ya termina de actualizar ya está a ver vamos a ver aquí no 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 se no va a aparecer por supuesto el logo porque no no hemos hecho cambio en la plantilla en el archivo single single proyecto así que nos vamos al archivo single proyecto que está por aquí aquí habíamos hecho esto para colocar el contenido del campo tecnologías ahora donde queremos de repente queremos colocar el el logo por por esta parte de aquí de abajo entonces vamos a vamos a colocar un eco también vamos a colocar un eco y usaríamos la función pod image pod image que me va a permitir este imprimir la etiqueta imagen con con pues con el el archivo que hemos subido que hemos vinculado para esto vamos a usar nuestra misma variable proyecto nuestra misma variable proyecto y le pondremos indicaremos que sea para el fill el nombre del campo ¿cuál es el nombre del campo? logo ¿verdad? ya está punto y coma guardamos venimos por aquí refrescamos y hay que hacer logo en la parte inferior claro de repente dices pero quería el logo arriba no sé bueno si querías el color el logo arriba probablemente tendría que haber hecho un cambio por aquí ¿arriba de dónde? arriba del título bueno tendría que haber abierto aquí un php y en todo caso aquí podría haber creado acá podría haber hecho la la creación de esta variable de proyecto mira corto esto lo pego acá luego sigo con este con la imagen porque tú quieres el logo arriba voy a cortar este logo arriba pego acá este lo dejamos abajo porque quieres colocar las tecnologías en la parte inferior así que este lo dejo así le doy un guardar y vamos a darle un refrescar ya tenemos el logo en la parte de arriba y cuando se coloca aquí al costado de estar viendo un proyecto ¿no? bueno normalmente pasa eso porque las imágenes son elementos inline y se colocaría en línea pues con este texto que está estás viendo un proyecto bueno en realidad no necesito esto ya ¿no? lo puedo quitar este estás viendo un proyecto que lo puse en otro video para simplemente para usarlo de referencia no lo necesito ya guardo refresco logo título del proyecto adidas perú maquetación web content del proyecto se realiza la maquetación de su sitio web este texto también lo añadimos por la plantilla tecnologías aplicadas que se está aquí lo hemos creado aquí en duro como decimos y luego imprimimos el contenido del campo tecnologías que es HTMLSS eso fue todo que tengan un bonito día